Bueno, si estiras y coges la colita del marrano, vamos ya mismo a meternos en Instagram, por favor, Luchito. Esto es el puro terreno de Jairo Pulgarín. Especulación, no facto. Opa. Carla Giraldo. Opa. ¿Listo? Usted vea, Luchito y yo todos los días hablamos de estrategias televisivas. Por eso, métanse al Instagram. Carla Giraldo. Ah, ya estoy, ya he. ¿Listo? Ven una foto en sepia en la que está Carla Giraldo. Carla Giraldo. Y al lado sale Lina Tejero, ¿cierto? Opa. Esa foto está bautizada como Tus Villanas de Confianza. Opa. Correcto. Instagram de Carla Giraldo. Sí. El primer comentario con 561 likes es de Alejandro Estray. Dice, ya pedí mi deseo. Uy, pero está ya. Opa, papi. Entonces, ya pedí mi deseo, dijo el man. Sí. Terreno especulativo. Se acabó lo de Natalie. Este programa de reality no pegó. Viene Masterchef. Viene con Alejandro. Estarían de pronto cuadrando alguna estratagema. Son babas. Son babas, son babas. Pero Lina Tejero, yo sí me... Yo me dejaría especular ahí. Yo me dejaría que especularan con mi nombre. Chris Carpentier aparentemente se habría ido de la... O sea, ya no quiere más Masterchef. El jurado de Masterchef. Porque... El chileno, ¿no? ...un problema de la columna. Es un problema, evidentemente, sé. ¿Esclerosis o algo así? Lo mismo de Neido. La columna la tiene torcida y el man ya no podía ni siquiera caminar al atril. Dijo, no, esos son dos metros. Si el tipo no es capaz de caminar dos metros es porque es un tema grave. ¿Eh? Pero le salió otra dolencia y aprovecho para dar consejos al respecto. Otra dolencia. Entonces, cuando lo haces muy fuerte te puedes reventar y quitar el esmalte. Incómoda al que lo escucha. Exacto. Entonces, el tipo dice que aparte de su problema de columna que está tratando de solventar, pues tiene ese otro problema. Entonces, que había ido al odontólogo y obviamente el odontólogo es un profesional. Podrá dar mejores consejos. Pero ese tipo, esos consejos que, no, que la abuela, no sé qué, dentro de esos consejos está no bebidas energizantes, no bebidas oscuras y no gaseosas como por después de las cinco o seis de la noche. Ah, eso le hace chitear a uno. Porque eso lo hace como volver, mejor dicho, como ganas de... Así, ñaña, ñaña, ñaña. Y le da ganas de... Y se puede joder los viejos. ¿Quién es Wendy Guevara? Porque la escucho por todos lados. Me dicen que fue la ganadora de la Casa de los Famosos de México. Sí. Que fue la que se hizo viral con el famoso video de... Estamos perdidas. Ahora, me entero que se viene para la Casa de los Famosos de Colombia, pero no la he visto todavía ingresar. Oh, my God. Y finalmente, ¿se volvió a vivir a la noche por qué, Chancho? Wendy Guevara es invitada del tour de Madonna. ¿Qué? ¡De Madonna! ¿Se subió con Madonna a la tarima? Se subió con Madonna a la tarima y, de hecho, yo veo muchas fotos en las cuales está Madonna con el tradicional atuendo de los ochentas, pero en 2024, que es ese con liguero negro y toda la vaina, y sale Wendy al lado. Me muero por saber cuándo entra a la Casa de los Famosos Luchitos, sé que tiene contacto. Le digo que la otra semana, sí, señor, ya llegó a Bogotá, pero está en el terminal gritando, ¡estamos perdidas! O sea, pero qué nivel, o sea, qué nivel, ganó México, se subió a la tarima con Madonna y viene para Colombia. Dicen que los productores de la Casa de los Famosos no han podido superar el éxito del escándalo entre Nátaly Umaña y Alejandro Estrada. No, no se ha podido. Están buscando un nuevo escándalo y les tocó llamar a Wendy Guevara, que la estamos perdidas, para que venga a Colombia. Así que estamos muy atentos al ingreso de ella. Mire que ya pusieron a Melfi a rumbearse con Marta Isabel Bolaño. No, y no dio. Pero lo mismo. Y no ha cancionado el romance entre Ornela y el hermano de Pipe Bueno. Y el hermano de Pipe Bueno, qué famoso por ser hermano de Pipe Bueno. Es Pipe Bueno con Espinillas. Gracias.